Hola a todos y bienvenidos a Medicina Ilustrada. Hoy hablaremos de la farmacocinética. La farmacocinética es el estudio del curso temporal de las concentraciones de fármaco y de sus metabolitos en el cuerpo. ¿Y para qué es importante? Pues porque nosotros cuando administramos un fármaco queremos que llegue a una concentración mínima y que ejerza su función durante un tiempo determinado. Y la farmacocinética nos permite estudiar eso, es decir, los procesos que ejerce el cuerpo sobre el fármaco para permitirle o no llegar a la concentración y el tiempo que nosotros querramos. Si nosotros vemos esta gráfica, que es la gráfica de la farmacocinética, que se basa en el eje de las is con la concentración de plasma y en el eje de las x, el tiempo en horas, podemos ver que si nosotros administramos un fármaco, que sería esta curva que sube y que luego baja, nosotros tenemos diferentes valores. Si nos fijamos en el eje de las is, veremos que tenemos la CME y la CMT. ¿Qué son? La CME es la concentración mínima eficaz, es decir, la concentración mínima a la cual el fármaco que estamos administrando está teniendo un efecto terapéutico y luego la CMT es la concentración mínima tóxica, es decir, nosotros queremos administrar un fármaco que llegue como mínimo a la CME, pero sin pasarnos, porque si luego llegamos a la concentración mínima tóxica, estaremos produciendo más daño que ese beneficio. La diferencia o rango que se encuentra entre la CME y la CMT es el rango de seguridad donde obtendremos el efecto terapéutico. Parámetros importantes aquí. Pues primero de todo, cuando nosotros administramos un fármaco, tardará un poquito, porque se está absorbiendo, al llegar a la concentración mínima eficaz. Hasta este momento, hasta que no lleguemos a la concentración mínima eficaz, no tendremos un efecto terapéutico. Y este rango o este tiempo, porque lo medimos en el eje de las X, es el tiempo de latencia, es decir, nosotros habremos administrado el fármaco, pero aún no habrá efecto terapéutico. Luego, el fármaco pasará a la concentración mínima eficaz hasta llegar a una concentración máxima, que es la concentración máxima que adquiere en plasma ese fármaco. El tiempo que tarda al llegar a la concentración máxima es el Tmax, es decir, donde la velocidad de absorción y de eliminación suele ser igual. A partir de ese momento, la concentración o la velocidad de eliminación será mayor que la de absorción, pero son procesos que siempre se dan simultáneamente, es decir, nosotros administramos un fármaco y ha empezado a absorberse, pero ya hay una parte que se está eliminando, pero dependiendo de qué proceso predomine por encima del otro, veremos una absorción o una mayor eliminación. Por lo tanto, hemos llegado a la concentración máxima y ahora empezará a bajar hasta eliminarse. Otro parámetro importante dentro de aquí es el tiempo de eficacia, es decir, el tiempo que nuestro fármaco va a estar dentro del rango de seguridad, que es el tiempo en el que obtendremos la eficacia, por eso se llama tiempo de eficacia. En la farmacocinética podemos distinguir cuatro propiedades muy importantes, aparte de la liberación, que normalmente no se suele mencionar, pero que también es importante, la liberación del fármaco sería el tiempo que tarda a liberarse dentro de su forma farmacéutica, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Vamos a ver las cuatro propiedades de la farmacocinética, que son la absorción, distribución, metabolismo y excepción. Administramos el fármaco y se absorbe, es decir, del sitio de administración a la circulación. ¿Por qué? Porque les interese que vaya a nuestra diana y por lo tanto tiene que viajar por la sangre y llegar hasta la célula donde tendrá la diana terapéutica y poder hacer su efecto. Por lo tanto, ha pasado a la circulación, pero ahora queremos que pase a tejidos y células, que sería la distribución, es decir, se absorbe, pasa por la sangre y se distribuye, es decir, imaginaros que va por la sangre y se va distribuyendo por los tejidos y los diferentes órganos. Luego, ¿qué pasará? Que una vez ya se haya distribuido y hará su función terapéutica o no y una parte de esta empezará a hacer el metabolismo, es decir, que se tiene que convertir o tiene que pasar por una serie de procesos para poder ser eliminados, que esto lo veremos más adelante en más profundidad. Por lo tanto, el metabolismo es la conversión para la eliminación y luego finalmente será la excreción del cuerpo, es decir, cuando lo eliminamos completamente del cuerpo. Pero no sería correcto decir que la excreción es simplemente la eliminación porque la eliminación constituye el metabolismo junto con la excreción. Esto no tenéis que olvidarlo. ¿Para qué son importantes estas propiedades que también se conocen como el nombre de ADME? Pues porque determinan la intensidad y la duración del efecto. Y siempre recordad que son procesos simultáneos. Y finalmente, para terminar este vídeo, vamos a hablar de los conceptos básicos que tenemos que tener en farmacología. Primero de todo, el fármaco, que el fármaco no es lo mismo que un medicamento. Un fármaco, lo que es, es una sustancia química diferente a nutriente con una estructura bioquímica conocida y que produce un efecto biológico a un ser vivo. Por lo tanto, sería como principio activo. Pero este fármaco normalmente no podemos administrarlo de manera directa. Es decir, no podemos coger una molécula y decir, pues vamos a administrar este fármaco. ¿Por qué? Porque normalmente suelen ser muy inestables. Y como veréis, pues vas a la farmacia y compras un paquete de medicamento y puede estar allí años. Por eso necesitamos estabilizarlo. Es más o menos como los productos alimentarios. Lo estabilizamos. ¿Y cómo lo estabilizamos? Pues con extipientes y estabilizantes. ¿Vale? Por lo tanto, unimos este fármaco a extipientes y estabilizantes que nos permitirán utilizarlo. ¿Vale? Y eso es lo que se nota como medicamento. Es decir, por ejemplo, la pastillita. Una pastillita sería un medicamento. ¿Por qué? Porque aparte del principio activo contiene otros excipientes. Lo podéis ver en el prospecto o en la información de la cajita que lo pone. Y esto, pues permite administrarlo de manera sencilla. Y finalmente, estos medicamentos no se presentan siempre en forma de espirina. Es decir, hay colirios, hay pomadas, hay soluciones líquidas, hay supositorios. Es decir, hay mil formas farmacéuticas que la forma farmacéutica por lo tanto sería la forma de presentación de este medicamento y tiene mucha importancia en cómo se liberará porque por ejemplo un fármaco que es gastorresistente no tendrá tanta degradación en el estómago o tendrá una liberación que puede ser prolongada y controlada en el tiempo. Es decir, que es un aspecto muy muy importante. Y bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Recordad que podéis descargaros el esquema en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.